Pidan y les será concedido. El jurado ha pedido a ABA hace mucho tiempo. Pero más que ABA con maní. ¿Pero qué? ABA con maní. ABA con maní, más bien. Ay, ay, ay. Ah, ese hechizo es muy rápido, inteligente y fino para sus oídos de nacos. Bueno, volviendo al programa, recuperando la solemnidad y la majestuosidad del jurado. Hasta acá. Es Aria Dayan, la majestuosidad del jurado que llega hasta acá. Somos un programa inclusivo, ¿ah? Haré mi programa sola. Atrévete con Katy. Muy bien, retomando por tercera vez en esta audición. Y man... O sea, los chicos que han venido al casting no les importa lo que está hablando el jurado. Ellos quieren hacer su casting, están serios, ahí parados. Es que, perdón, es que chicos, no, no, no. He-Man, que está en el teclado, que está que se ríe solito porque está maldiciéndose esto. Me veo, ¿no? He-Man. He-Man. He-Man y Shira. Shira y la princesa guerrera habrían con los superhéroes. Las Dalinas, las Dalinas han venido a Reloves. Las Dalinas han... Está rojazo porque él se está riendo de él mismo y me da mucha risa. Hermano, ¿te has visto con la peluca? ¿Te has visto en un espejo con la peluca? ¿Sí? ¡Qué lindo! ¡De la familia niño! Esa es la actitud, esa es la actitud. Esa es la actitud, en verdad. Se despertaron todos, ¿no? Todos estaban resaqueados. Se partió la pantalla para verlo. Nadie quería hablar, nadie se reía. Y ahora sí. Pero esa es culpa nuestra. Nosotros hemos pedido a Abba, Abba, Abba. Ahí está Abba. Están caracterizados, están con el vestuario, están con las pelucas. ¡Un aplauso, pueblo de Yo Soy! ¡Silencio, nacos! En verdad, quiero felicitarlos de antemano por tomarse el tiempo de caracterizarse. En serio, no estás haciendo roche, en verdad. Es una caracterización y te lo agradezco de corazón. Yo que hago el ridículo las 24 horas del día, en verdad. ¡Que lo pasen! Muy bien. ¿Qué dijiste? No te escuchamos. Un rajete. Muy bien. De verdad, He-Man decía, yo soy He-Man, ¿no? Sí. Cuando levantaba la espada decía, yo soy... ¡A verlo, a verlo! ¡Himban! Ya. ¡Por el poder de Grace! Ahí está. Él tiene que sacar a Maki. Ahí, para que se convierta en tigre. ¡Así! ¡Himban! Bueno. Ya, oye, este casting va a ser interminable. Vamos a salir a las 8 de la noche. Además, a ustedes las conocemos. Ya han estado aquí antes como competidoras y también participando del casting, ¿no es cierto? Si nos pueden recordar los nombres de todos ustedes. Bueno, mi nombre es Karol Mancilla. Mi nombre es Georgette. Yo soy Freddy. Y yo soy Mijaíl. Mijaíl. Qué lindo nombre. ¡Le pica la mano! ¡Le pica la mano! ¡Le pica la mano! ¡Ah! ¡Asuario! O sea, mira, lo está recogiendo el camarón. ¡No, no, tú no renojas, Bochanos! ¡Uy, lo recogió! ¡Uy! Sale con piquito eso, ¿eh? ¡Qué mordió! ¡Qué creída! ¡Esa leña no te quiere escasear! Oye, bien, guapo es este, ¿eh? Después voy a pedir que hagas tu casting a sola sin peluca, ¿ya? Guapo es. ¡Guapo, pues! ¡Ah, lo quiere sin peluca! ¡Peladín! ¡Esto es que...! ¡Ay, ay, ay! ¡Volvamos a la seriedad del concurso! ¿Cómo están, chicas? Estamos contentísimas de estar nuevamente aquí. Nos gusta mucho realmente este grupo y, bueno, esta es la revancha. Así es, y esta vez acompañadas, pues, de nuestros galanes. Para que el grupo ABA, pues, sea más completo. Muy bien. Así es. Vinieron en el casting pasado. ¿Y qué les dijimos en ese momento, recuerdan? Bueno, definitivamente había, faltaban algunas cositas en el tema del afiatamiento con armonía, porque el tema realmente no fue muy elaborado. Pero estamos ya trabajando con el grupo, entonces estamos ya más preparadas. Ya todos esos detalles ya... Han sido mejorados, sí. Muy bien. Muy bien. Me muero de ganas de escucharlas, así que díganos quiénes son y cántenos. Nosotros somos... ¡Ah! Espera, 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 espera. ¡Me la bajas! ¡Espera! ¡Me la bajas! ¡Espera! ¿Cómo me la vas a bajar de esa manera? Nosotros somos... ¡Oh, no! Es Kisifur, parecía He-Man y es Kisifur. ¡Habla bien, Peto Pollillo! ¡Habla bien! ¡No! Mijail, 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 por favor. Con fe, ¿ya? Con fe, por favor, con fe. Pero de repente el otro compañero podría ser lo mejor. Sí, es que, Léctor, por favor. Cristian Torsen en pasta. ¡Malcriada! A ver, todos tomemos aire, porque si no, es complicado las armonías, todo. A ver. Queremos que salga bien. Va. Nosotros somos... ¡Ava! ¡No puedo! ¡No puedo! Para que salga mejor, no le pongan el micrófono a Mijail. Ya. Te amo, Mijail. Te amo. Ya te amo, Colucina. Te amo. Ya. Lo amo. Nosotros somos... ¡Ava! Lo amo, lo amo Eso Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo How's best where am I watching I lay down in my flat all along How I hate to spend the evening on my own Oh, the wind is blowing outside the window As I'm looking on the roof And it makes me so depressed to see the gloom There's no the soul out there No one to hear my prayer Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the charges away Give me, give me, give me a man after midnight Take me to the darkness, to the break of the day A ver, voy a hacer el malo de la película Que es un rol que me corresponde Yo aprecio muchísimo el esfuerzo Aprecio muchísimo el vestuario Aprecio muchísimo... Bueno, no aprecio muchísimo la pelota de Mijail, la verdad Digamos que el aprecio se acaba como por ahí Y este... Pero sigo escuchando los mismos problemas En el afiatamiento de las voces El momento en que cantan juntas No suena bien Y... Y Abba suena impecable Pues entonces Yo voy a decir que no Chicos, opinan lo mismo que Ricardo Han encogido un grupo que no es nada fácil Así que, nada A seguir, a seguir chambeando A seguir intentando Chiquitita, dime por qué ¿Por qué no están agitadas las voces? Ah, no me están hablando a mí Un dolor hoy te encargar No dudamos de las habilidades vocales El tema es que tienen que ensayar el afiatamiento No pueden venir acá y las armonías estar todas chuecas Ese es el problema Cuando cantan individualmente no lo hay Pero es la segunda vez que nos pasa lo mismo Creo que necesitan que venga un director vocal Y realmente trabaje eso específicamente Con partitura, con notación, con el piano al costado Hasta encontrar cuál es la armonía correcta Una cosa muy técnica es la que falta acá Hay mucho entusiasmo, hay mucho talento Pero no hay esa parte técnica Que es como una ingeniería de la voz Qué pena, porque yo en verdad O sea, me gusta cómo cantan chicas Tú tienes, Carol Tienes ya experiencia Y yo sí podría apostar por ustedes Para que las profesoras les enseñen Para hacer armonías Y mi voto era que sí Pero acá los dos señores ya dijeron que no Qué pena Más allá del chongo y todo eso Vayamos al casting En verdad sí, me hubiera gustado que estén Pero bueno Gracias Qué pena La verdad sí, me hubiera gustado que es un trato de me